La cebolleta la tengo aquí, la limpio, así. Bueno, estamos todos preocupados con el coronavirus este, famoso, que nos parece que nos está atropellando. Bueno, que sepáis de cualquier manera que al día mueren en el mundo, 8.500 niños y niñas al día mueren en el mundo por el hambre. Y eso sí que tiene vacuna, que es la comida. O sea que nos preocupamos mucho, pero cuando nos afecta a nosotros, ¿verdad? No os olvidéis de todos esos niños y niñas del mundo que pasan tantísima hambre. En Hábitat Inmobiliaria pesamos en todos vosotros. Por eso, ahora más que nunca, os queremos decir que... Y mueren todos los días. Eso sí que es una epidemia.